Hola, Namaste, soy Suen Lan, autora de mi diario de yoga y yoga para mi bienestar. En unas pocas semanas estaré de vuelta a México y daré una masterclass presencial en Ciudad de México el 18 de enero a las 10 de la mañana en el Centro Cultural LAM. Os podéis apuntar gratis en este enlace. Namaste Gracias